Bueno, espero que se vea bien. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, como les querían decir. Bienvenidos a este segundo cuatrimestre de la materia inglés, que en realidad se llama inglés técnico en este segundo cuatrimestre. Bienvenidos a todos. Hola Mercedes, hola Ebe. ¿Cómo están? Buenas, Jenny. Espero que estén bien. Bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Bueno, como toda clase de presentación no va a tomar mucho tiempo, como ustedes saben. Bienvenidos a este segundo cuatrimestre de la materia inglés. Ustedes saben cómo se maneja la materia. Hola Maggie, hola Oscar, hola Nancy. Bueno, ¿ustedes ya están en primer año, segundo cuatrimestre? No, por favor. Ustedes ya están en primer año, segundo cuatrimestre. Ya han atravesado la mitad, como siempre digo yo, ya han atravesado la primera mitad del filtro, que es primer año. ¿Se acuerdan que yo, el cuatrimestre pasado, hola Lorena, ¿cómo estás? El cuatrimestre pasado les dije que el primer año es el gran filtro, que los templa para segundo año. Si pasan primer año, entonces van a estar, cuando pasen el segundo año ya no les va a parecer tan difícil, hola Yami. Pienso yo que quizás se habrán acordado de mí cuando dije que el primer año es un filtro. Bueno, ustedes ya han atravesado el primer cuatrimestre. Seguramente, como todo, les habrá costado algunos más, algunos menos, algunos sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y bueno, también, como les dije... Hola Evelyn, ¿cómo estás? Como les dije, inglés técnico en este segundo cuatrimestre es un tanto más difícil que el de primer cuatrimestre. Vamos a ver textos que, salvo uno de ellos, son de inglés real, o sea, inglés no adaptado. Por eso es muy necesario, ¿sí? Que tengan siempre, cuando estén con el texto, hola Cami. Cuando estén con el texto, fuera de la clase quizás, si quieren también en la clase. Un diccionario, que tengan a mano un diccionario. Yo les dejé el que yo recomiendo, que es el del sitio web, que también tiene aplicación. Tanto para sistemas operativos Android y también el sistema operativo iOS, que es el de Apple, para quien tenga iPhone. iPhone, ay, qué cosa, ¿no? El que tenga iPhone, lo puede aprovechar, GOR, para bajarse la aplicación, ¿no? Este, no importa si es un iPhone 12 Ultra, el último iPhone 12 Pro, o un iPhone 6, comprado de segunda mano. No importa, lo importante es que tengan bajada la aplicación. Y, bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque yo voy a hacer en las clases hincapié a las palabras clave de cada párrafo que veamos. Yo le voy a decir, de este texto vamos a ver este párrafo, o esta sección, o este párrafo. O sea, no vamos a ver todo el texto, todo, o sea, todo el texto completo, ¿sí? Vamos a ver párrafos seleccionados. Pero igualmente dentro de cada párrafo vamos a tener palabras clave que tienen que ver con la parte técnica. Y esas son las palabras clave con las cuales ustedes van a poder entender globalmente lo que dice el texto. Porque se supone que hay palabras que ya vimos el cuatrimestre pasado, aunque ustedes no se acuerden, ¿sí? A ver, quizás no se acuerden de palabras que vimos el cuatrimestre pasado como parte del cuerpo, insumos, especialistas, ¿no? Perdón que me acerque a la cámara, pero quiero que quede claro. Bueno, parezco casero cuando hacía el esqueleto del ministro de ahorro postal. Ustedes quizás eran muy chicos y no se acuerdan. Pero si buscan en internet pongan cha 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 ministro de ahorro postal y van a ver lo que estoy diciendo. Si alguno se acuerda, si alguna se acuerda, bueno, entenderá lo que estoy diciendo. Bueno, volviendo al tema de las materias. Entonces voy a dar esas palabras claves a medida que vayan apareciendo en el texto. Deletreándolas, diciendo lo que significan, ¿sí? Así que bueno, como para que no se asusten, ¿no? Pero bueno, es como que con inglés es como que este cuatrimestre van a tener que... Es un laburito un poquito más pesado, si se quiere. No sé si difícil, pero sí pesado. Si utilizan un traductor, que no es lo mismo que un diccionario. Si utilizan un traductor van a ver que puede ser que los ayude, pero hay ciertas partes que van a estar como diciendo, esto no tiene sentido. Entonces ahí es la parte en que ustedes tienen que incorporar el tema de palabras claves y lo que vayamos viendo a lo largo de las clases. No es que vamos a ver todo el texto en una sola clase porque vamos a quedar todos del tomate, ¿no? Más de lo que va. Yo ya estoy del tomate. Pero ustedes que quizás no estén del todo así del tomate, quizás queden así. Si es que nosotros viéramos el texto entero en una sola clase. No es así, ¿sí? Así que bueno. Yo en la semana voy a estar dejando el primer texto que vamos a ver, el primer PDF. Que se trata nada más y nada menos que de un PDF que habla sobre el técnico de laboratorio. Es un texto que habla del técnico de laboratorio como carrera universitaria en Estados Unidos. Hola Natalia, ¿cómo estás? El texto, como entonces les decía, es un texto que habla sobre el técnico de laboratorio como carrera universitaria en Estados Unidos. Y vamos a ver un montón de cosas ahí en ese texto. ¿Cómo es que se logra ser técnico laboratorio en Estados Unidos? Hay algunos que están en material de estudio. No sé si los bajaron todavía del aula. O sea, no sé si la gente de Secretaría Administrativa ya los borró del aula. O si los vacíe, porque yo pedí para el aula de ustedes acceso a administrador para poder hacer bien las secciones como en el aula del cuatrimestre pasado. Por eso hay cosas que no puedo borrar. Entonces quizás haya cosas que hayan quedado, pero no sé si son del cuatrimestre pasado. Entonces, con precaución, por favor. Con cualquier cosa me preguntan, ¿sí? A ver si encima no se confunden. Igualmente yo se los voy a mandar. Yo se los voy a mandar en un mensajito al campus. Sea como archivo adjunto o como un link para que ustedes lo puedan descargar directamente. Entonces, ¿qué más? Esos son los textos de primer año, segundo cuatrimestre. Son textos de inglés técnico, se van a dar cuenta. Aviso para los que se están conectando o están aquí en el vivo y son de otra división. Estamos en el vivo de primer año, segundo cuatrimestre. Turno mañana. Los que sean de primer año. Ah, hola Sergio, ¿cómo estás? El vivo de primer año, primer cuatrimestre es a la tarde. Ya te confirmo el horario. Igualmente yo ayer se los había pasado. 19.30 arranca. Es hasta las 20.50. 19.30 arranca el vivo. Así que bueno, más que nada para que van a escuchar cosas que quizás a ustedes no les sirva. A mí no me molesta que estén, pero son cosas que a ustedes en este cuatrimestre no les van a servir. Porque son de la materia del cuatrimestre que viene. Cuando ustedes pasen a segundo cuatrimestre. Así que bueno. Ah, ahí dice Mercedes, por lo que estoy viendo, que lo que hay es el cuatrimestre pasado. Claro. Estoy esperando que desde la gente que del soporte del sitio, del campus, me den autorización de acceso administrador. Para que yo pueda borrar libremente, hacer y deshacer, como se dice, en el aula virtual. Entonces eso lo puedo borrar. Y puedo empezar a subir el material de este cuatrimestre. Que no van a ser muchos textos, pero son densos. Ya les dije, no se asusten, por favor. Y traten de conseguir ese diccionario. Traten de consultar el diccionario que yo les recomendé. Ya desde el cuatrimestre pasado. Que es Word Reference. Word Reference. Creo que era .org Yo no, voy a confirmar a ver si es .org o .com. Porque no se hace cosa que... Este... Le mande algo y después resulta que no tiene... A ver si es .org. Un momento, por favor. Como dicen en el chino, un momento, por favor. Me parece que es Word Reference.com Si, ahora les voy a anotar. Si, Word Reference.com No. Ven que se los... Si, Word Reference.com El sitio es www Ahí se los estoy... Anotando Ahí está, Word Reference.com Entonces, como ustedes pueden ver Es así el sitio ¿Si? Word Reference.com Y abajo hay un botoncito que dice English Spanish Ponen la palabrita ahí Por ejemplo, vamos a poner La palabra Científico en inglés Scientist Y bueno A ver A ver Siempre aparece en este menú Ahí les aparece Una Traducción de las palabras que ustedes buscaron Con un ejemplo de la palabra Con un ejemplo de la palabra En una oración O más oraciones también Traducido Como para que ustedes puedan ver la palabra en contexto Lo que significa Quizás Si tiene distintos significados Es muy bueno Y tiene también una aplicación Que ustedes se pueden bajar En el Play Store O en la App Store Que se llama Word Reference Igual que el sitio ¿Si? Van a ver que es muy práctica Y los va a ayudar bastante ¿Si? Así que bueno Hola Micaela A ver quien más se unió Hola Lidia Hola Yanny Este vivo es el de Este vivo es el de primer año Segundo cuatrimestre Es turno mañana El de turno tarde Primer año Primer cuatrimestre Turno tarde Es a las 19.30 Si querés igual quedate Pero no creo que te sirva Lo que estemos hablando por aquí Este Bueno Entonces bueno Ya dije lo de los traductores Lo de los diccionarios Como les dije Si quieren pueden usar un traductor Pero van a ver que van a tener que complementar Igualmente Con lo que vemos acá en clase Si Si quieren comentar algo O todo eso Vayan comentando O preguntando Yo ahora voy a dar Las tan esperadas fechas De examen de saberes previos Y de parciales Yo sé que ustedes Las están esperando con ansias A esas fechas ¿No? Y perdón que ya empiece Hablar de fechas de parciales Y de esto Y del otro Pero bueno Ya empezamos ¿No? O sea El cuatrimestre recién termina El final del cuatrimestre recién es el 4 de diciembre Así que Tenemos tiempo Bueno En la materia Sigue siendo Este Tranquila Lorena Tranquila O sea Agarrás Séntate Ponete un gatito Así encima De la Encima de los muslos O de donde estés sentada Se empezó a acariciar Como para que El gatito Vaya tranquilizando Libere tu energía Así que bueno Este Bueno Y Bien Vamos a tener Dos parciales Dos TPs evaluativos Como decimos nosotros Como Al igual que el cuatrimestre Anterior Como saben Cada uno de esos parciales Se aprueba con un mínimo de 7 Si Los parciales van a ser por Google Forms Así que bueno Recuerden por favor Que yo recomiendo Después La elección es de ustedes Yo recomiendo No usar Para resolver el Google Forms Recomiendo Algún navegador Que no sea Firefox Que no sea Chrome Puede ser el navegador Samsung Puede ser Vivaldi Puede ser Brave Puede ser Cualquier otro navegador Que no sea Firefox O Chrome Porque Ha habido problemas Cuando se resuelven Formularios de Google Forms En Firefox En Chrome Si ustedes tienen que cambiar De aplicación Para contestar un mensaje Y después vuelven A la pantalla Del navegador En Firefox En Chrome Todo el formulario Se vuelve a cargar Y quizás les aparezca En Google Forms Tiene la Característica De que Suele suceder Que se vuelve A poner Todo el formulario En blanco Y tienen que empezar A hacerlo todo de vuelta Ha sucedido Varias veces Se han querido Agarrar la cabeza Dar la cabeza Contra la pared Se han querido Agarrar la mano Con la puerta Con la puerta O sea Es una cosa Terrible Las cosas que han pasado Entonces Yo Lo que les recomiendo Es que Si lo van a hacer En Firefox O en Chrome Igualmente Como les dije Son libres De De hacerlo Obviamente Los míos Hacen una sugerencia Que sea Una pestaña Única O sea Que solamente Estén con esa pestaña Y que no Cambien A otra aplicación Mientras Estén haciendo O sea Que lo empiecen Y lo terminen En el mismo momento Esa es la sugerencia Que yo le doy Si igualmente Usan Firefox O Google Chrome Y bueno Es así Bien También También En este Cuatrimestre Que hay Hay examen De saberes Previos En este Cuatrimestre Pónganse Contentas Pero no tanto Porque El examen De saberes Previos Obviamente Engloba Los 4 o 5 Textos Que Están En el Programa Y Obviamente Es tomar Los 4 o 5 Textos En un solo Google Forms O sea En un solo Examen Así que Ustedes Imagínense Todo Lo que Eso Conlleva Si Así que No Si alguien Se quiere Anotar Yo en algún Momento Oportunamente Voy a dar La fecha En inscripción El formulario En Google Forms Para que Ustedes Se puedan Inscribir Gracias por Gracias por el Corazoncito No sé Quién fue Pero Gracias por el Corazoncito Entonces Tengan en cuenta Eso Es un poco Difícil El examen De saberes Previos O sea Que Comprende Los 5 Textos Completos O sea Ni siquiera No solamente Comprende Los 5 Textos Del Programa De este Cuatrimestre Sino que No Va por Párrafos Seleccionados Como vamos a Hacer en la Cursada Normal Sino que Tomo Todo El texto Completo O sea Tomar Atener Y hacer El examen De saberes Previo Una semana Antes Del examen De saberes Previos Yo voy a Voy a dar Los materiales Como para Que ustedes No estén Tan Como Vinieron Al mundo Con el Tema Ese Igualmente Es un Tiempo Más Que Suficiente Para Quien Sepa Inglés Tenga el nivel De inglés Suficiente Como para Hacer el examen De saberes Previos Ustedes saben Que si Se anotan Ese examen Es porque Ya tienen Un nivel Como Ah Ese examen Lo hago En 10 15 minutos Tome Profe Ya está Así que Bueno Pero Tranquilos Si Así que Bueno Bueno Creo que Ya dije Tengo que Decir Las fechas De Antes De decir Las fechas De De los Dos Parciales Las fechas A horas Previas Alguien Quiere Preguntar Algo Sobre Lo cual No haya Hablado O algo Que no haya Mencionado Si Los recuerdo Este Para que Después Yo no me olvide Quizás De decir Algo Alguien Quiere Preguntar Algo Aprovechen Recuerden Recuerden que Estamos En En El vivo De Primer Año Segundo Cuatrimestre Turno Mañana Por si Hay alguien Que no es De la división No los estoy Echando Se pueden Quedar Todo el tiempo Que quieran Pero no les va a Servir la información Que estoy dando En este momento Bueno Alguna pregunta Que tengan Con respecto A la materia Antes de empezar A dar Los Las fechas De parcial Y Y todo eso En general Si Las clases Son Por este Medio Había conseguido Una Una notebook Para poder Dar las clases Por zoom Y Si Como el Cuatrimestre Pasado Había conseguido Una notebook Para ver Si podía empezar A dar las clases Por zoom Pero la notebook La notebook Era Un poco Viejita Me la habían Prestado Obviamente Medio Viejita Y la verdad Que Era patética Como andaba Con zoom No valía La pena Así que Bueno No 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 valía La pena Hacerla Así que Bueno Para poder Dar las clases Por zoom Por la pc Voy a ver Si en algún Momento Me puedo Procurar Una Cámara web Porque el Monitor De mi pc No tiene Cámara Entonces Bueno Una cámara Web De esas Que se Prenden Que se Enganchan A la parte De arriba Del monitor Si es que Consigo Y está Dentro De mi Presupuesto Vamos a ver Porque es todo Un tema Igualmente El día De la clase Que Empecemos A ver Los textos Tengan El texto A mano Porque Porque yo Voy a ir Resaltando Las palabras Les voy a decir Bueno Esta palabra Vamos a ir Viéndolo Así Claro Para la otra Semana Ya Para la otra Semana Recién Ya Yo voy a estar Dejando en la Semana El primer Texto Que trata Sobre El técnico De laboratorio Si Como El técnico De laboratorio Como carrera Universitaria En Estados Unidos Para que ustedes Vean Como es Como es Que se Que se Que se Estudia Como es Que hacen Las especializaciones Que tienen Que hacer Etcétera Bueno Es interesante Yo los voy a Los voy a subir En cuanto me den Acceso De administrador Ya me Ya voy a poder Bajar El Borrar El material Anterior Que es el que Está en el aula Actualmente Que no corresponde Que esté Y Ya voy a Empezar a subir El de Este cuatrimestre Si Así Ya para la clase Que viene Ya lo tienen En este Cuatrimestre Nos van a tocar Dos feriados El Primer Feriado Va a ser En octubre No recuerdo Bien ahora La fecha Y el Segundo Feriado Va a ser Al final Del cuatrimestre Ya después Del segundo Parcial Así que Ese no va a Influir Tanto Bueno Voy a proceder Entonces A dar Los horarios De Los horarios El horario Es siempre Este Lunes De 12 A 1 y 20 Salvo Por alguna Vicicitud O que yo no pueda Estar Por algún Motivo de fuerza Mayor O lo que sea Este Así que bueno Igualmente Saben que queda La clase Grabada Como El cuatrimestre Pasado Vamos a Las fechas A eso era A lo que me quería Referir Fechas Vamos a empezar Con la fecha La primer fecha De todas Que es la del Examen de saberes Previos Si hay algún Valiente O alguna Valiente Que quiera Anotarse Simplemente Estoy dando La fecha Simplemente Estoy dando La fecha Oportunamente Voy a enviar Como les dije El formulario Para que ustedes Se anoten Si Bueno La fecha Del examen De saberes Previos Es el 20 de Septiembre 20 de Septiembre Si Bien Vamos Con la fecha Del primer Trabajo Práctico Evaluativo La fecha La fecha Del primer Trabajo Práctico Evaluativo Es el A la otra Semana El 27 De septiembre 27 De septiembre Y la fecha Del segundo Trabajo Práctico Es el Primero De noviembre Primero De noviembre Repito Entonces Examen De saberes Previos 20 De septiembre Primer Trabajo Práctico Primer Tp Evaluativo 27 De septiembre Segundo Trabajo Práctico Evaluativo Primero De noviembre Lo voy A anotar Acá Para que Examen Entonces De saberes Previos 20 De septiembre Tp Evaluativo 1 27 Del 9 Tp Evaluativo 2 1 De noviembre Bueno Ahí están Las fechas Como para Que ustedes Se pongan Contentos Y contentas Y estén felices Ya por saber Las fechas De En que van a tener Que dar Los parciales Y felices También Por haber Arrancado Este cuatrimestre Y ya haber Tenido Dos materias ¿No? O una No sé cuántas materias Ya habrán tenido Antes de esta Supongo que dos Así que bueno Este cuatrimestre Como les dije Este cuatrimestre Es el último Antes de Terminar El filtro Del primer año Este La lucha Es cruel Y es mucha Como dice el tango Pero Yo sé que Lo van a poder Lograr Porque si Tuvieron la fuerza Para poder Este Pasar Este El primer cuatrimestre Obviamente van a tener La fuerza Para poder Pasar Este segundo Cuatrimestre Es un poco Más complicado Obviamente Pero bueno Ustedes ya están Acostumbradas Y acostumbrados Supongo Supongo Que en el primer Cuatrimestre Les habrá ido Muy bien Y se habrán sacado Muy buenas notas En las materias En los finales Así que bueno Por mi parte No hay mucho Más para decir No sé si alguien Quiere hacer alguna Pregunta Las leo Los leo Si alguien Quiere hacer alguna Pregunta Aquí estoy Les respondo Un 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 Gracias. Nadie quiere hacer, nadie tiene ninguna pregunta para hacer con respecto a la materia. Bueno, igualmente expliqué todo, creo. Ah, si me olvido de algo, me preguntan, pero bueno. Mica. No, el examen de saberes previos es como cuatrimestre pasado, se aprueba con 7. ¿Sí? Al igual que los TP. Se aprueba con 7. ¿Sí? Pero acuérdense que si aprueban el examen de saberes previos, ya tienen aprobada la materia. O sea, están eximidas de cursar el resto del cuatrimestre la materia en inglés técnico. ¿Sí? Como pasó el cuatrimestre pasado con saberes previos. ¿Sí? Se aprueba con 7. Los TPS evaluativos también se aprueban con 7. Al ser esta una materia que no es con final. Es una materia de promoción directa. Así que hay que aprobar o bien aprobar saberes previos con 7 o, si hacen la cursada normal, aprobar cada uno de los dos TPS evaluativos con un mínimo de 7. Si no llegan a aprobar saberes previos, si por ejemplo ustedes se anotan a saberes previos y no aprueban, tienen que seguir haciendo la cursada normal. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más que quieren hacer? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Ah bueno. Listo entonces. Bueno. Ya que no hay ninguna pregunta. Esto entonces ha sido la primera clase. Clase de presentación. Introductoria. Así que bueno. Cualquier otra duda. Que se les vaya a presentar. O cualquier otra pregunta. Me escriben al campus. ¿Sí? Siempre recuerden que. La herramienta de comunicación. En primera instancia es el campus. Y después. Tienen los otros medios de comunicación. Que usamos generalmente. Si me pueden encontrar en Instagram. Por el chat de Instagram. Me pueden encontrar por el chat de WhatsApp. En el grupo. Me pueden encontrar por Telegram. Así que no hay problema. Bueno. Con respecto a la materia. Es todo lo que hay. Para saber en esta primera clase. En la semana les voy a estar enviando el primer PDF. Que es el de técnico de laboratorio. Y bueno. Eso simplemente. Les deseo un muy buen. Un feliz. Y muy buen arranque. De este segundo cuatrimestre. Que les vaya muy bien. Ustedes pueden. Como siempre digo. Y adelante. Que nada. Es imposible. Bueno. Por mí. Por mi parte. Es todo. Por hoy. Nos estamos viendo. El lunes que viene. En este mismo horario. De 12 de mediodía. A 13 y 20. Cualquier duda o pregunta. Ya saben. Donde me pueden encontrar. Así que bueno. Les dejo un abrazo muy grande. Que tengan un hermoso resto del día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.